Entramos en Navajo a Obregón Se está haciendo mucho viento Demasiado viento Dejarle el carro un poquito Vamos a llegar a la caseta de munición Hay que ir a cenar a Obregón Unos taquitos de carne asada Con los frijolitos charros que nos dan ahí Primero adiós Quita la caseta de munición Los dejo Voy a apagar la caseta ¿Qué tal la caseta? ¿Qué tal la caseta? ¿Qué tal la caseta? ¿Qué tal la caseta? La caseta de munición